¡Cerditz! ¿Qué es eso acá? ¡Aaah! ¡Qué papelón! ¡Uy! Y aquí más de uno querrá retroceder el tiempo ¡Allá está vergete! ¡Qué cosa! ¡Ay, don Alejo! Pero con esa cabecita de conejo no va a llegar a ningún lado, ¡está todo canoso! Y don Alejo pedirá una ayudita Pintarte el pelo te quita como 10 años el tiempo ¡Ver, para creer! Dale, Teresita, rejuvenecen Al fondo hay sitio, séptima temporada Este miércoles a las 8 de la noche en América ¿Sabías que es muy fácil descargar América TV Go? Acá te mostramos cómo hacerlo Ingresa al store de tu smartphone o tablet Escribe en el buscador la palabra América TV Go Selecciona la opción del ícono naranja Oprime el botón Instalar para iniciar la descarga Así podrás ver la programación en vivo Y todos tus programas favoritos donde quieras y cuando quieras Conéctate y disfruta de la nueva experiencia interactiva que América TV Go te ofrece para ver televisión Tenemos muchas sorpresas, juegos, encuestas, material exclusivo y mucho más ¡Bienvenidos a América TV Go!